Cuando se visita Madrid, la Gran Vía es uno de los lugares más visitados por miles de turistas y uno de los lugares de Madrid que nunca duerme. Su atractivo es sin duda los numerosos edificios con sus variados estilos que van desde el neobarroco, clasicismo, neomudejar y moderno, y sus numerosos restaurantes, tiendas departamentales, cines, teatros, bares y clubs nocturnos. La Gran Vía se puede decir que empieza en la Puerta del Sol y termina en la Plaza de España y al este en la intersección con la calle de Alcalá. La Gran Vía nace con la idea de tener un centro emblemático representativo de la modernidad y de un proceso transformativo de la ciudad de Madrid. En 1901 se aprobó la construcción de la Gran Vía, pero en 1904 necesitó un referéndum para seguir su construcción. Aunque la terminación oficial tuvo lugar en 1932, algunos de los edificios se fueron construyendo después en diferentes años. La Gran Vía surgió dentro de un complejo periodo histórico. Su construcción empezó durante la monarquía de Alfonso XIII, durante la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930, después la proclamación de la República de 1931 a 1936, durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 y finalmente durante la época franquista cuando se construyeron los últimos edificios llamando el tercer tramo de la Gran Vía. Durante la construcción del primer tramo de la Gran Vía, tuvo una visión un tanto negativa por los habitantes porque para construir la Gran Vía fue necesario eliminar 15 calles y aproximadamente 30 casas que formaban parte del paisaje de la ciudad. En verdad, la ciudad de Madrid a principios del siglo XIX era una ciudad simple, tanto que su única importancia era la de ser la capital de España. Sin embargo, en estos años es cuando una reforma urbana tiene lugar y donde se intenta sanar barrios, cortar distancias y embellecer la ciudad. Así la Gran Vía se vuelve sinónimo de modernidad y el nuevo eje urbano debido a que ésta se une con otras vías, monumentos y lugares importantes. Es importante notar que dentro de la historia de la Gran Vía, esta vía era conocida durante la Guerra Civil como la Avenida de los Obuses, por los numerosos proyectiles que el ejército franquista lanzaba sobre los pisos superiores de los edificios. En este periodo también se le conocía como la zona del boulevard, la Avenida 15 y medio. En 1937 un tramo llamado Eduardo Dato recibió el nombre de la Avenida México. Dentro de la urbanización y modernización de la Gran Vía, algunos de los edificios se volvieron emblemáticos y repositorios de la historia de Madrid y de España. Uno de los edificios emblemáticos e importantes de la Gran Vía es el edificio de Telefónica. Este edificio es el primer rascacielos construido en España por el arquitecto Ignacio de Cárdenas entre 1926 y 1929. Se construyó siguiendo los modelos de construcción americanos formando una estructura de acero, así representando uno de los símbolos de la modernidad naciente en España y en Europa. Siguiendo este auge modernista se da en 1928 la primera comunicación transatlántica entre Madrid y Nueva York. También durante la Guerra Civil el edificio de Telefónica subrió destrucción de la parte de una de sus fachadas y estuvo bajo fuego constante. Sin embargo, a pesar de esto, dio servicio como central de comunicaciones y observatorio militar durante la Guerra Civil. Siguiendo la Gran Vía podemos encontrar restaurantes, comercios y plazas comerciales. Por ejemplo, uno de los restaurantes que se puede encontrar en la Gran Vía es el conocido como Vips. Vips no solo son restaurantes sino también cafeterías y tiendas comerciales. Este concepto fue creado por el empresario mexicano Plácido Aranjo, hijo de padre español, quien junto con sus hermanos había creado en México en 1958 otros supermercados y expanden los Vips en España. En 1965, a pesar de la expansión de Vips por toda España, en 2009 con la crisis se cerró cientos de sucursales por todo el país. Hasta el momento existen 400 sucursales. Vips cuenta con una aplicación móvil para poder pagar con el móvil, reservar mesa o realizar pedido de comida a domicilio. La franquicia de Vips se ha fusionado con otros establecimientos como All Friday, Wagamama y Starbucks, entre otros. La comida que se ofrece ahí es más al estilo estadounidense con desayunos americanos, hamburguesas, sándwiches, smoothies y pizzas al estilo Chicago. Aunque hay comida típica española con las tostadas. Los precios son moderados para los turistas, pero para algunos españoles los precios son muy elevados, que van desde 25 a 35 euros por persona. Así, la Gran Vía representa parte de la modernidad y occidentalización de la nueva configuración de la ciudad que se ambicionó durante el siglo XX. Es un espacio público donde todos pueden ir, sin embargo, no es tan accesible para una gran parte de la sociedad y de los barrios con bajos recursos que están a la periferia de esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!